Venga, Óscar, tío, haz una especie de mini presentación rápida, así en plan... Espérate, 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 me hago un moño. Por tanto, no voy a hacer que salgas mal. Es que tiene calor. Es como un Mario Party, pero puedes matar a tus amigos. Pero en el Mario Party yo también lo hacía. Un momento. Dale al spa, soy genial. ¡Ole, un poro! Cruza el tablero hasta llegar al cofre del tesoro. ¡Al hijo de armas! ¿Puedes matar gente? Puedes matar gente. That sounds good. Para la derecha, o sea, para donde he ido yo. Para la izquierda, para la izquierda. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ay, por qué se... ¿Por qué se haga caso? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hostia, puedo pillar como 500! ¡Hostia, no, no! Sí, pero vas muy lento. ¡Toma! ¡Toma, madre! ¡Has ganado, no! ¡Ole! ¿Cómo que? ¡Fuck off! ¿Pero qué te hace estar en el primer puesto? Eeeeh, los cálices raros. ¿Qué cálices? Tío, cada vez que abres un KOF te dan un Kaleid y esos son los objetivos. Explora las cavernas contra helicóptero de combate y elimina a tus rivales. Hazte con la victoria eliminando al mayor número de jugadores antes del final de la ronda. ¡Buah, que esto se me va a dar genial! ¡Marico! ¡Hurra! ¡Marico! ¡Oh! ¡Marico! ¡No vaya a boca! ¡Pero! ¡Ah, no! ¿Cómo nos hemos muerto los dos? ¡Marico! ¡Han matado el hombre morado, tío! ¡El hombre morado! ¿Quieres que robe a los intrusos que aparezcan por aquí? ¡Oh! ¿Puedes contratar a la muerte para que la gente que caiga encima de esta casilla te dé llaves o sangre? ¡Mueve! ¡Mueve polla si me voy a comer! ¿El tesoro que busca está en algún lugar de este foso de arena? Cabe en todas las direcciones con tu aspirador de arena y encuentra el tesoro oculto antes que nadie. ¡A cazar contas más! ¡Uh, mamá! ¡Piri! 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 ¡Hola! ¡Ya sé dónde está! ¡Ya sé dónde está! ¡Ya sé dónde está, tío! ¡No, no, no! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Vosotros no! ¡Bro! ¡No estoy encontrando nada! ¡Soy lo único! ¡Ah! ¡Que van apareciendo los tesoros! ¿Cómo que? ¿Pero por qué tienes tres, tú? ¡Porque estoy pillando gemas, tío! ¡¿Qué gemas?! ¡No hay gemas! ¡Tío, aparecen gemas! ¿Ves, tío? ¡Gemas! ¡Ahúgalo, tío! ¿Te lo has comido todo o qué? ¡¿Ves, tío, gemas?! Puto gordo, tío ¡Gemas! ¿Has visto? ¡Bro! ¡He quedado último! ¡Seguramente! ¡Pero he quedado último! ¡Brrr! ¡Bro! ¡La berenjena explosiva, tío! ¡Esto es lo que hiciste pedido! ¿Te apetece un poco de berenjena? ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡No lo hagas! ¿No? ¿Por qué vas a hacerlo? ¡No lo hagas! ¡Hola, bro! ¿Qué pasa? ¡Tengo de olvidar! ¡Una exclamación! ¿Qué pasa? ¡Que muere! ¡Solables! 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 En esta plataforma solo hay sitio para un mago Usa tus bolas de fuego Para tirar a tus enemigos de la plataforma Me enguante Gana el último que quede en pie Soy un mago, punto de vista Eres un mago Oye, ¿Arnau no sufre daño o qué, tío? ¡Maricón! 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 ¡Joder! ¡Puta retarata asquerosa! Óscar, tirale el paladar a Nuri A ver si se muere ¡Rudísimo! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Juego de baile! ¡Oh! Tío, tengo la música desactivada Puedo poner cualquier canción aquí de fondo Ya sé cuál voy a poner ¿Disfraz táctico de cactus? Espera, ¿qué hace esto? Invoca a un ente maligno Que patrulla el mapa matando a tus enemigos ¡Genial! Ahí está ¡Joder! ¡Ole! ¡Ole los rituales! ¡Ole los rituales! ¡Ole los rituales! ¿Qué es eso? ¿Es una paloma? ¡Es un conejo! ¿Es un conejito? ¡Adiós! Wow! ¡Renacido! Conejo estupido He renacido otra vez, chavales Vuelo a toda velocidad con Tobin a través de estrechos cañones El jugador que haya llegado más lejos al acabar el tiempo gana Creo que con ese se sube Sí, con ese se sube He muerto Oscar, tienes 30 segundos y tal vez me ganas, tío Mierda Míralo, míralo, míralo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se ponde el balcón, eh Toma Eh, robale las cosas a Arnau con el imán Hazlo Pérdamelo Bro, bro Tengo 25 llaves Big stones, tío Luego te la tiras, bro Toma ¿Qué pasaría si te diera a ti con la berenjena? ¿De verdad quieres ver cómo estalla mi ordenador? Sinceramente no Ahora que lo dices No Dale a la Q Buenas tardes Toma Yo Así que has escogido muerte Te gusta morir, sí, te gusta morir Arnau Es tu oportunidad Es tu oportunidad No sé, pegarme un tiro, tío Piuu Joder Omega stonks Bro ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo pegarle puñetadas a la noria, tío? Va, va a golpear la mesa muy fuerte Oscar, esto se me da en medio hueco Tiene una puta madre ¿Más putos? Arnau Tendrás golpes en tu grabación Ok Te tendré La desesperación No, no, no Tío, es perfecto para el clickbait, tío Mi amigo se enfada OMG Deletrea las palabras a medida que aparecen sobre tu cabeza pulsando los botones a tus pies Golpea a otros jugadores para evitar que las deletreen antes que tú Oscar Bueno, chicos, aprovechad que Oscar me está metiendo la paliza del siglo, ¿vale? ¡Jajaja! ¡Tercero! ¡Jajaja! 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 Os salen, os salen además las calaveras de donde van a explotar, ¿sabes? Bien, Nuria ¡Jajaja! 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 ¡Oh, ostia! ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Bruno, Nuria! ¡Bruno, Estás bien! ¡Oh, Dios mío!